y lo único que le dijo fue woman believe me and I always come and where in the air there is mountain or Jerusalem will worship the father y empezó a hablar sobre Jesus said to her I will speak to you am he el 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 cristo parece esto es una pasada más hermosa me parece a mi para mi es uno de mis favoritos está bueno no apuntó, no criticó no le dijo que zorra zorro por favor si nosotros decimos eso cada rato una mujer que ya estaba casada 5S y que anda con otro y no está casada, que es lo típicamente que decimos a ella pues que es una facilora ahí está, cierto el disco de Dios no se lo dijo y nosotros tenemos la bendita con los cojones decirle eso a la gente es increíble estamos tan lejos de vivir o de ser parecidos como era pero se me gusta leerlo parece algún día me aproximo aunque sea un poquito tres ¿qué? pecados totalmente yo totalmente 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 pecados todos lo somos y no se trata de eso no se trata de ser perfectos así que tú no lees la Biblia ¿sí? ¿sí? no no creo que yo que la tenía pero se la llevó Mar está bien tengo una Biblia ¿qué lección sacas tú de estos pasajes? ¿qué lección? ajá pues es que en cierta manera comparto tu opinión ajá pero jajajajaja pero también creo que que también no se trata de tener cinco, seis, siete personas a tu lado o estar con siete, ocho personas yo creo que también no sé no critico pero pero sí es como que no me gustaría tal vez en mi persona estar con muchas personas ok a ver te voy a contar algo te voy a contar la historia la historia de mi abuelita por parte de papá la conocí en poquito porque murió cuando estaba muy muy chaparro muy chiquitito de hecho murió mientras yo estaba en los Estados Unidos y tuvimos que volar al al entierro ahí donde estaba niño mi papá había una extracción humilde pero bien 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 super humilde al punto de que me compraron un par de zapatos al año porque no había dinero suficiente para nada tuvo un montón de hermanos tuvo como y mi abuelita yo creo que cursó hasta sexto grado sabe leer y escribir lo más básico posible ¿no? mi papá tiene un solo apellido mi papá no tiene dos apellidos ok es hijo natural nunca conocí a su papá oh ok pero te estoy poniendo para que veas los casos para explicar para que veas y yo conocí a mi mamá mi mamá una mujer genial una mujer espectacular una abuela pero me encanta mi hermano mi hermano la disfrutó mucho más porque mi mamá me tendría ya como diez o once años ¿no? y fue el primogénito de mi papá este bueno el punto tuvo como siete o ocho hijos y de diferentes hombres ¿qué? no todos pero sí por lo menos ¿tuvieron cuántos hijos? como siete o ocho de haber tenido y fueron como dos o tres padres diferentes y el papá de mi papá murió porque mi papá nunca lo conoció pero mi mujer era mecánico le cayó un motor encima y lo mató pero el papá de mi papá que era el papá de mi papá y de una de mis tías antes de eso había estado casado con otro señor que fue de los hermanos mayores de mi papá y después estuvo con otro señor que fue el papá como de mi tío el menor de ellos ¿no? y de otra y de otra hija entonces tú dices wow ¿podrías juzgarla? pero una mujer es una mujer con solo sexto grado si yo en ningún día de educación era un pueblo sola con seis o siete hijos ¿qué mantener? ¿a ver qué? en 1900 ¿qué? mi papá nació en el 49 o algo así en 1960 por los 50 y tanto ¿qué pasaba? nada se me imagina yo supongo yo porque nunca le voy a preguntar ni le pregunto a mi papá porque nunca le preguntaba a mi papá pero simplemente se casaba les ofrecían villas y castillos los hombres las preñaban ¿se casó muchas veces? y se separó pues se separaban o las dejaban ni siquiera que se separaban sino que los hombres dejan a las mujeres ¿sabes? en esa época los hombres dejaban a las mujeres que trabajaban con dos hijos o tres hijos ¿qué iba a hacer? ella tenía que buscar la forma de trabajar y mantenerlos ¿no? y después llegaba se volvía a casar hacían otro de los métodos profiláxicos no había planificación planificación familiar no había métodos profiláxicos no se creía en eso otros hijos más te abandonan otro esposo más te abandonan yo podría juzgar a mi abuela y decir que fue una loca ¿o no? ¿o no? no sé ah, pero si pero cuando te cuento la historia cuando te pones a analizar tú dices wow, ¿quién sabe por las cosas que pasó? no, pero si te digo es que no todas las personas son iguales y la conocí adulta y no creo que haya hecho un mal trabajo mi papá con todo lo que fue logré educarlos a toditos a todos los educó de la forma en que pudo de una forma también bastante dura y cruel porque fue muy dulce tuvo que ser mamá y papá a la vez un poco de gente muy, muy a extremo pero me cuento unas cosas que tú dices demasiado duras demasiado de pegar a los niños esas cosas unas atrocidades que para mí son atrocidades pero es el método de disciplina de la época o quizás es el único método que ya conocía entonces te pones a ver y con todo eso y te dice wow me voy a poner a dónde sale mi papá a dónde está mi papá ahorita o lo que yo voy a hacer cómo, cómo ese ser que estaba ahí tan pobre con una mujer tan inculta que era de madre y con un desastre de vida como la que tuvo porque fue un desastre a nivel personal logró criarlos a todos educarlos a todos mi papá un día tiene cuatro títulos universitarios no uno yo tengo uno él tiene cuatro así que podrá criticarla juzgarle decir 20 mil cosas de ella o si te cuento la historia sin haberte contado todos los detalles yo tuve una hermana bueno tengo mi hermana se cayó yo tengo una hermana la que tengo que es mayor que yo ella le pusimos a mis hermanos la fifi la fifi wow eso suena eso suena cuando tú le dices a esa mujer le pusieron la fifi dime yo no me burlé de tu hermana no estoy burlando el corazón el hombre sigue contándome no es que mi hermana pero es que también cuando tenía bueno toda su vida sufrió por sus piernas ¿por qué? ¿que tenía las piernas? no te puedes que te dije que tenía un año y estaba tan gordita empezó a caminar ah que se le arquearon se le empezaron a arquear sus piernas pero llegó el punto en el que si no la operaban no iba a poder caminar wow tanto así entonces le hicieron dos operaciones 12 12 12 12 operaciones pero obviamente no fue de las 12 al mismo tiempo sino fue así claro a mí ya queda gradualmente exacto entonces la última operación que le hicieron ella tenía 15 años ok tiene las operaciones grandes de así grandetas las cortadas las cicatrices si este tiene dos claves uno aquí y el otro en otra rodilla claro y entonces era de que cuando la operaban tiene que estar la enyesada hasta acá claro hasta las caderas todo enyesada mi mamá tenía que venir aquí a México son 7 horas de camino tenía que venir aquí a México porque aquí lo operaban y pues la recuperación la 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 y se la llevaba para la casa mi papá le pagaba taxi todos los días para que se fuera a la escuela a la secundaria claro entonces tenía empezó a andar con un muchacho que vivía abajito de mi casa como 5 casas con tu y eso sí o sea era muy amiguera escucha era muy amiguera era muy amiguera y entonces iban a visitarla mucho a la casa y pues su cuarto de ella era el último cuarto o sea iban a visitarlos y empezaron a mandar de novios que escondidas pues así porque pues no querían que se supiera ella tenía 15 años la 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 ¿y él tenía cuántos? él creo que 16 o sea como un año de diferencia empezaron a mandar al caso al punto fue de que de repente pues que nos queremos casar de un día para otro sí o sea nos queremos casar pero cómo es que la gente le provoca aquí casarse tan temprano y entonces 17 años ¿por qué? no superiéndose en los pueblos yo me casé como que inicio a los 18 porque me casé en un 26 y el 29 fue mi cumpleaños pero ¿por qué se casan tan jóvenes? ¿por qué la cuestión del matrimonio? a ver no te puedo explicar bueno es que es diferente mira si yo tuviera lo que si yo tuviera el pensamiento que tengo ahorita no te hubiese casado no me hubiese casado claro pero en ese momento era de que pues quería a mi esposo o sea en ese momento a mi novio me estaba pidiendo el matrimonio entonces yo prefería casarme a hacer las cosas mal o sea básicamente el casarse era como el salvoconducto para poder besarse y tener relaciones sexuales ¿cierto? yo creo que ese es el punto ese es el punto porque pero fíjate que de la mujer no es más del hombre si como que ahora quiero tener una novia que tú quieres y respetas en serio para que sea la madre de tus hijos y viva contigo en el tiempo no no la vas a embarazar o sea no la vas a embarazar antes de tiempo y te vas a meter con ella antes de tiempo porque la respetas y la quieres y va más tú meter con ella o sea tener relaciones ah eso es métete con ella ok sí o sea o sea tener relaciones de falta de respeto cuando cuando eres una niña de casa y eres una señorita y así sí ok entonces ya voy a que me lo explique no porque lo estoy equivocando sí sí obviamente o sea estás en tu casa tus papás te dan la libertad de traer novio lo menos que lo puedes hacer es pagarle tal vez con te metas con tu novio tener relaciones y todo y llegar a tu casa muy concha y dormir y darle la cara a tus papás es una falta de respeto volvamos a jugar y criticar no yo no estoy hablando por lo demás yo estoy hablando por mí yo estoy hablando por los demás yo soy el juego no lo critico yo ahorita yo sé que es otro rollo y yo sé que ahorita cada vez es más más natural el tener relaciones sexuales sin casarte ok pero de mi parte no me arrepiento de haberlo hecho así ok o sea es un respeto que yo les di a mis papás ok o sea tú sientes que fue un respeto hacia tu papá no más no hacia ti hacia mí también hacia mí y hacia ellos porque yo lo respeté respeté mi casa hasta que no te estoy criticando o te estoy preguntando en tu mente tener relaciones es una falta de respeto no tener pero es que también no nada más es tener relaciones yo no voy a poder o yo no puedo estar teniendo relaciones con cualquier persona no me lo estoy diciendo cualquier tener un novio y tener relaciones tener otro novio y tener relaciones tener un novio y tener relaciones tener un novio y tener relaciones es una falta de respeto quiero que me expliques como la cultura para mí sí porque puedes tener muchos novios y puedes meterte con todos o sea si tú eres a toda una hija y tiene 18 años mi hija va a saber lo que tenga que ser yo no me puedo meter en ella y te enteras que tú has tenido relaciones con su novio como pasa normalmente hoy en día tú sientes que te está faltando el respeto es que es lo que a eso es lo que voy ahorita yo te hago una pregunta escúchame déjame bueno te la voy a contestar pero eso es lo que voy ahorita yo prefiero que mi hija que me dejan me tenga la confianza de decirme y que bueno y darles el apoyo y saber guiarla para que no vete la parte de no saber embarazada sí 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 ahorita y a que se case también y que después se divorcie para que tenga yo un divorcio encima no es que es que ahorita es muy diferente o sea cada vez es más más natural el que los papás le digan a sus hijos pues cuídate ahí están los condones ten protección y así pero pero del tiempo que yo vengo todavía no se usaba mucho eso ahorita tal vez es un poco más diferente pero ahora entiendo pero no me arrepiento si estuvo bien no me arrepiento no, no, no me estoy diciendo que de repente siempre que me escucho pero es que ya cambiamos el tema no lo voy a entender en otra cultura corazón yo no yo esas cosas no o sea no las conozco nuevas para mí pues yo estoy bien fíjate yo creo que no me siento mal tal vez si hubiese tenido el punto el punto me estaba hablando de la fifí si hubiese tenido una juventud en donde hubiese de haber estado con muchos hombres me sentía mal me estaba hablando de la fifí ¿qué pasó con la fifí? este... no lo digas así a mi hermana ¿eh? pero tú me dijiste yo le dije que le decía a mis hermanos pero no que toda la gente ah ok shut up ok salva a la fifí ya no te voy a contar nada para que se te quites me parece súper copo súper cute no me parece malo cuéntame no porque lo anda con el muchacho no ay Carmela no soy tonta comadre dígame ¿a mí por qué me dices tonta? dígame sígame con el muchacho empezó a andar con él pum se van a casar espérate ¿se iban a casar? no entonces el muchacho obviamente pues no tenía ni casa no tenía nada y pues nada más que con el vete de que se querían casar y se querían casar a mis papás ah espérame se fue con él se fue con él ¿se fue con él para dónde? o sea se la robó ¿se la robó? ¿cómo que se la robó? ay ¿no se usa eso ya? no ok bueno se fue con el novio desapareció es la típica la típica frase se fue con el novio ¿se desaparecieron o no? o sea se fueron se hicieron lo que tenían que ser y pues ya es obvio de que te tienes que casar ¿verdad? ah porque es obvio que te tienes que casar porque pasó lo que pasó sí increíble por eso me pareciera que casaste pero ¿por qué no me dices con...? no, leal sí, sí venezuela es muy diferente de México ¿ok? sí, pero tú te criticas no estoy criticando estoy diciendo para que yo pueda entenderlo ok bueno pues creo que se fue con el novio ok y este ¿pasó lo que tenía que pasar? papá sí, entonces mi papá le dijo ¿ahora se casan? no mi papá le dijo mira estás muy chica si te quieres regresar a la casa está bien ah, pero tu papá entonces hizo lo correcto no la obligó a casarse no, le dijo te quieres regresar a la casa pero también ya hiciste lo que hiciste te vas a tener si te dábamos antes la confianza de más ahorita te vas a si quieres seguir con él puedes seguir pero nos vas a respetar y no vas a andar con no vas a hacer tus cosas ok, te entiendo entonces vamos ¿cuál es? ¿cuál es? una loca completamente esa se llama ahorita vamos a ponerlo vamos a ponerlo voy, voy que sale a todo pueden sí, tú ponlo ahorita vamos a ponerlo y este pues ella no quiso ni él quiso casarse no, o sea dejarse ok como que no ok se quisieron casar y ahorita vamos a ir se se empezaron creo que mi mamá le hizo el vestido y se casaron ok ella es súper enamorada así perdidamente enamorada de él su primer amor su primer hombre claro claro, sí viene enamorada entonces la mamá de él se fueron a vivir a la casa de él entonces dice mi mamá que de repente pues no la miraba o sea no la veía vivía bajito de mi casa y que no la veía ni nada ok a mi hermana entonces de repente la miraba salir con unos zapatos así los mismos zapatos de siempre así todos feos y pues en la casa gracias a Dios no es de que tengamos una condición económica muy muy buena normal pero siempre hemos tenido una normal una normal o sea darte tus lujos compraste zapatos normal y de repente la miraba con unos zapatos y así que estaba guandajona y así pero mi hermana no decía nada no decía nada el muchacho le pegaba pero porque la mamá la mamá no quería a mi hermana ok y la humillaban bien feo que la trataban pues súper mal súper mal pero mi hermana de tanto que quería al hombre este a pesar de ay Dios pues no decía nada se quedaba callada ajá entonces una vez ya entiendo eso se pelearon que se pelearon bien feo ajá se pelearon bella que se pelearon bien feo y entonces él llevó a mi hermana a la casa ajá y le dijo aquí le entrego a su hijo yo no la quiero que no sé aquí le entrego como si ella fuese un un libro exacto entonces mi mamá ¿qué es eso? entonces mi mamá se enojó y le dijo ¿sabes qué? déjamela no necesito que este déjamela que me la estés trayendo dice pero no te quiero volver a ver aquí en la casa ok así que vete así que vete dice no no te preocupes y mi hermana no se llamaba Nacho no Nacho vamos no sé qué y seguida a pesar de los golpes y mi mamá métete que jarona que no sé wow no puedo entenderla que increíble ella la dejó y se fue y ella pues se quedó en la casa ajá mi hermana estaba súper súper enamorada o sea a pesar de los golpes sí estaba enteramente enamorada bajo autoestima ¿qué es lo que pasaba? entonces resulta que el chavo este empezó a andar con otra muchacha ajá y le pasaba por la casa porque vivía abajito de la casa ¿seguían casados? estaban casados y seguía le pasaba con la chava a mi hermana así en sus narices abrazándola y dándole besos y así mi hermana le dio una depresión un ataque de nervios que la tuvieron que llevar al psicólogo porque de repente llegaba al cuarto y mis papás se le subía llore y llore o sea como desesperada estaba deprimida hasta la fecha no se le ha quitado es muy es como te digo mi hermana como tipo bipolar así de repente anda de bien de repente anda mal de repente así lo que sabía es que no salió embarazada ni podía tener hijos menos mal pero dice mi hermana que después de eso que para ella todo cambió o sea como que dijo oh sí a mí me hicieron sufrir pues yo voy a hacer sufrir a los hombres te lo juro que ha tenido una suerte yo no sé cómo le hace pero ha andado con mucho ha andado con muchos ha andado con muchos tiene muchos todos papacitos no tampoco tampoco pero pero la situación es de que sean papacitos sino que todos le han querido bien ella los ha usado si me entienden tiene un trauma o sea empezó a andar con un muchacho y mi mamá le dejó de hablar porque pues se fue con él y estaba bien feo y nada más lo quería como tú sabes porque le dijo él vámonos a Estados Unidos entonces mi hermano no tenía papeles ni él tampoco pero él iba a pagar todos los gastos para el coyote y todo para decir entonces se hace cuenta que este empezó a andar con él nada más pasarlo para irse a Estados Unidos y se fue a vivir con él el chavo muy trabajador o sea que tu hermana se convirtió como que una fría pues algo así todo calculado esto lo utilizó para esto tú lo utilizó para esto para el sexo esto para el lado no, así, así, súper wow ¿sí? así como que ¿eh? ¿cómo que se? mentira ¿qué? o sea, no sé ay, qué chimbo eso qué chimbo es como que qué malo qué es eso qué malo eso, ¿no? pero la situación es de que yo la veo a ella y al final del día aunque ella dice que ha disfrutado y ha gozado no yo la veo yo la veo con una vida triste sí, claro tiene un trama que no puedo salir de él pero fíjate entonces lo que causa eran muy estrictos tus papás ¿eh? eran muy estrictos tus papás son estrictos pero no tienen nada que ver con él porque aún así a pesar de todo mi mamá siempre dice aunque yo tenga un hijo una hija o sea lo que salga son mis hijos claro y los voy a querer siempre ok, perfecto y eso no implica pero también como madres y como padre también ven que su hija o su hijo están haciendo algo mal obvio te va a doler pero también no les vas a negar el habla ni les vas a o sea ahora hay que analizar hay que analizar porque tu hermana aceptaba los golpes del tipo ¿no? creo que hay un caso creo que hay un caso de autoestima baja quizás por lo que tú me estás contando lo de las piernas se sentía de repente es lo que yo le dije se sentía poco autoestima no iba a conseguir algo más ella tiene la autoestima así ¿por qué? porque hubo un cambio ojo se dio cuenta que igualito las mujeres tienen esto es una realidad cruda aunque no lo quieras ver las mujeres tienen entre las piernas un poder increíble los imperios más grandes Carmela y la historia humana han caído por las mujeres ¿tú sabes eso? no yo estudiaba yo estudiaba los todos sin excepción escúchame esto sin excepción todos los grandes imperios han caído por divino preciado tesoro de la mujer jaja yo lo que lo he estudiado es increíble tu hermana que ha pasado cuenta de eso que independientemente es muy tiene que ni la mujer más fea de la mujer tiene que ser muy fea que una mujer llegue y le diga un tipo vamos a estar tiene que tener el tipo muchos pantalones y tener unos buenos valores para decir no pero una mujer con que sea medianamente bonita arregladita sale con un tipo dos, tres, cuatro veces y se lo lleva a la cama cuando ella quiera que horrible pero estás a ver conmigo ¿en qué en eso? si ella sí si la mujer se lo propone si ella quiere sí si una mujer si una mujer quiere llevar a un hombre a la cama se lo lleva sí no tiene que y no es muy difícil entonces quizá tú no me has dado cuenta de ese poder y ahí quizás compensa esa carencia de amor y esa autoestima baja la compensa usando ese poder que sabe que tiene ¿entiendes? trata de ayudarla cuando acercas a Dios no, hemos platicado mucho y de repente la he invitado también ¿dónde estás? a las citas a los ah, pero el problema es que religión es una cosa religión y acercarse a Dios son dos cosas totalmente diferentes ¿me entiendes? no ¿no? no ¿sabes cuál es la diferencia entre religión y fe religión y acercarse a Dios? hablante bien en serio ¿usted está escuchando bien en serio? o sea religión como concepto es un concepto de doctrinas pasos leyes y como doctrinas que de hecho se llaman doctrinas que es seguir no tiene nada que ver con esto o sea no tiene nada nada que ver Jesús que es el Dios de todo Dios el tuyo el mío el que vemos en las iglesias nunca generó nunca dijo ahora los llamo cristianos ahora los llamo católicos y ahora vamos entonces vamos a crear un cura vamos a crear un papa o sea tú te has leído esto ¿no? sí en algún momento yo te he dicho que sí como 20.000 en alguno de los pasajes has visto algo alguna imposición algún impuesto alguna doctrina en algún momento lo único de hecho le preguntaban ¿cuál es el mandamiento el mandamiento más importante? y siempre decía lo mismo ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu próximo como a ti mismo eso era todo lo que decía eso era lo único que supuestamente era obligatorio de acuerdo a su forma de vida las religiones en general todas han sido han sido creadas por el hombre número uno no fueron creadas ni por Dios ni por Jesús es importante que sepas eso porque en esto lo estoy diciendo yo lo falso simplemente con leer la Biblia tienes y te podrás cuenta que las religiones no fueron creadas ni por Jesús ni por Dios ni por los profetas que están aquí nadie nadie creó nadie creó a los musulmanes nadie creó fue el hombre mismo